UROK 68. Prosлушайте dialog. Olga y Alberto llegan a conferencias en Barcelona. Olga, ¿ya pago los pasajes? No, Alberto, todavía no. Es que no sé cuándo nos vamos a ir. Tenemos que estar ahí el lunes por la mañana, ¿verdad? Sí, el congreso comienza el lunes, a las 10 de la mañana. Ajá, entonces debemos llegar un día antes, el domingo. Sí, pero, a decir verdad, me gustaría llegar el viernes, para estar ahí el fin de semana. Me gustaría conocer Barcelona un poco. Pues sí, podría ser una buena idea. Помимо этого курса, для еще более быстрого и правильного развития разговорной речи предлагаю платные индивидуальные уроки. Телефон 0034 641 488 529 Переводим с русского на испанский. Los billetes. Los billetes. Los pasajes. Los pasajes. son caros da путешествовать дорого si via haris caro de negocios o de vacaciones No importa, одно так же дорого, как другое Uno es tan caro, como el otro Да, но я предпочитаю быть в отпуске Si, pero prefiero estar de vacaciones Теперь представьте, что вы обедаете в кубинском ресторане в Барселоне Кубинское блюдо El plato cubano Скажите официантке, что вам понравилось кубинское блюдо Me gustó el plato cubano La especialidad de la casa Как хорошо, что вам понравилось К вашим услугам Скажите официантке, что вы хотите чай? Quisiera pedir un té Un té, por favor К вашим услугам, господин Asusordines, señor Спросите ее Можете ли вы заплатить кредитной картой? ¿Puedo pagar con tarjeta de credito? Да, господин Нет проблем Si, señor No hay problemas Скажите, что вы всегда стараетесь платить карточкой Siempre trato de pagar con tarjeta Выражение кредитная карточка Часто произносится просто как карточка Tarjeta Скажите, что вы предпочитаете платить карточкой Prefiero pagar con tarjeta Почему вы предпочитаете платить карточкой? ¿Por qué prefiero pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Es más fácil pagar con tarjeta? Скажите, что вы уже обедали в этом ресторане раньше E comido en este restaurante antes Pero antes no he podido pagar con tarjeta? Rаньше я не смог заплатить карточкой Antes no he podido pagar con tarjeta? ¿Puedo 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 pagar con tarjeta? No vengo desde hace cinco años ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, cinco años es mucho tiempo ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? Пuedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí. Cinco años es mucho tiempo Sí. 5 años es mucho tiempo Me gustaría regresar más a minuto. Yo no he viajado mucho, pero me necesitaba esperar. Tuvica Esperar. El apartamento. El apartamento es muy bonito. El apartamento es muy bonito. ¿Desde cuándo vive aquí? El apartamento es muy bonito. El apartamento es muy grande. El apartamento es muy bonito. Mucho espacio. El apartamento es muy bonito. 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 El apartamento es muy grande. El apartamento es muy bonito. El apartamento es muy bonito. El apartamento es muy bonito. Es bastante cómodo. El apartamento es muy bonito. 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 La lavей должна vara muy bonito. Será muy bonito. www.sobaka.gmail.com Esto no es tan caro, como el hogar. No es tan caro, como una casa, y esto es más seguro, como una casa. Es más seguro que una casa. El apartamento es más seguro que una casa. Estoy seguro que es verdad. El apartamento es más seguro que una casa. Atrás hay mucho espacio. Sí, el apartamento es bastante grande. El apartamento es más seguro que una casa. 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 Lo aparco delante. El apartamento es más seguro que una casa. Si, en un apartamento. El apartamento es más seguro que una casa. 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 ¿Por qué no es tan bueno? El apartamento es más seguro que una casa. ¿El de atrás tiene menos espacio? ¿Vаша машina ¿bольшa? ¿Su coche es grande? ¿Si? ¿Mi coche es bastante grande? ¿Ei necesito mucho espacio? ¿Ei necesito mucho espacio? ¿El aparcamiento delante es más grande y más seguro? ¿Es solo una problema? ¿Solo hay una problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Moya машina no funciona? ¿No funciona? ¿No funciona? ¿No funciona? ¿No funciona? ¿No funciona? ¿No funciona? Tengo que repararlo стоит дорого ее отремонтировать cuesta mucho repararlo так что я всегда хожу пешком asique 7 при voy a pie машина должна стоять на парковке el coche tiene que estar en el aparcamiento потому что я должна ее отремонтировать porque tengo que repararlo вам хотелось бы прогуляться lagusta kaminar lagustaria kaminar гулять ходить kaminar вам нравится ходить lagusta kaminar да мне очень нравится ходить да да я очень нравится я очень нравится я очень нравится почему мы не гуляем сейчас por qué no kaminar musha ora куда вы хотите пойти прогуляться adonde kira kaminar adonde kira kaminar detrás del edificio hay una plaza почему бы нам не прогуляться почему бы нам не прогуляться туда могу ли я припарковать машину напротив здания когда на улице поеду а паркарми кочи ¿En la calle? ¡Ay, mejor no! ¡Eta nienadezna! No es seguro. Es mejor aparcarlo en un aparcamiento. Voy a aparcar el coche en el aparcamiento. Bueno, si vamos a caminar en todo caso... ¿Por qué no camino con usted? ... 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